En este video vamos a ver algunos conceptos claves para la creación de interfaces gráficas en Android. Este video va a ser básicamente sobre la parte teórica que debemos conocer antes de iniciar con el proceso de desarrollo de nuestras aplicaturas gráficas con Android. A pesar de que en este curso ya hemos creado nuestra primera aplicación, igual es importante resaltar estos elementos para que ustedes conozcan cuál es la filosofía de Android en cuanto al diseño de apps y otros conceptos claves que debemos conocer. ¿Listo? Así que empecemos. El contenido de este video ya está publicado en mi blog. Algo que ustedes pueden encontrar en codillabo.wso.com la entrada sobre fundamentos en la creación de interfaces gráficas Android y está toda la información que vamos a trabajar en esta oportunidad. ¿Listo? Entonces ahí está. Para que lo puedan ver, igual en la descripción del video voy a dejar el enlace para que lo consulten. Para empezar, cuando hablamos de interfaces gráficas en el desarrollo de aplicaciones móviles, implícitamente se van a involucrar conceptos en torno al diseño de la aplicación. Y recordemos también que ese proceso empieza en la conceptualización de la idea. Luego pasamos por las diferentes fases donde vamos a desarrollar los mockups o bocetos de nuestra aplicación hasta que luego pasamos a la programación del sistema y posiblemente la entrega. Ya en otro video que voy a dejar por acá, les hablé de cuáles eran esas etapas en el ciclo de desarrollo de aplicaciones móviles. Y les compartí esas imágenes donde, antes de desarrollar el juego Stroopers, que es un juego que tengo publicado también acá en el canal, desde la conceptualización hasta la publicación de la técnica de aplicaciones, se hicieron todo el boceto con todas las interfaces gráficas con las que iba a contar la aplicación. Listo, esa es la parte inicial que ustedes deberían empezar a hacer antes de sentarse a desarrollar. Listo, normalmente en esa etapa se van a definir esos prototipos en baja fidelidad que luego pueden ser desarrollados o pueden ser plasmados en alguna otra herramienta para hacerlos un poquito más fieles a lo que se quiere construir. Una técnica muy usada es primero sacar varios mockups, varias propuestas y luego validarlas con el usuario para determinar cuál es la versión final de nuestra aplicación. Listo, entonces esto es lo que yo hice con la aplicación Stroopers, lo validé con los usuarios hasta que finalmente quedó la opción número 2 que fue la que se desarrolla. Adicionalmente también debemos tener claros algunos conceptos como el concepto de interfaz de usuario, el concepto de interfaz gráfica de usuario, conceptos como la experiencia de usuario y elementos asociados a la usabilidad, a la accesibilidad, que vienen siendo los atributos de calidad que van a ayudarnos a garantizar que nuestra aplicación no solamente sea funcional, sino que sea fácil de usar e intuitiva. Y adicional, cómo se sienten los usuarios cuando lo utilizan. Que eso es precisamente lo que estudia la experiencia de usuario. Listo, y todo esto es independiente de si es una aplicación móvil, ya que pueden aplicarse perfectamente aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, ya que como lo menciono es un tema transversal. Pero por suerte para nosotros cuando desarrollamos aplicaciones móviles con Android, ya digamos que Android viene dándonos bastantes ayudas en este proceso de desarrollo. Y una de esas ayudas son los aspectos de diseño y la filosofía de diseño que Android nos provee. En este caso, la filosofía de diseño más popular viene siendo Material Design. Esa es la propuesta de Google para crear las interfaces o para crear sus aplicaciones móviles, brindando una normativa de diseño en cuanto a los componentes gráficos que tenemos, los colores, las animaciones, los estilos, la tipografía, aspectos de navegación y todo lo involucrado con el diseño de nuestra aplicación. Eso se da ya que antes, como no había una filosofía bien estandarizada, era muy normal encontrar esas aplicaciones móviles muy feas o muy variadas, que no le hagan como ese toque especial y ese orden estética a las aplicaciones móviles con Android. Como por ejemplo, si la tienen las aplicaciones móviles iOS, que una persona cuando ve una aplicación para iPhone, pues sabe específicamente que está diseñada para ese sistema operativo, ya que los íconos, ya que la tipografía y todo va muy relacionado a esa filosofía de diseño que ellos tienen. Entonces, Android quería algo similar y por eso nace Material Design. Son un conjunto de reglas claras de cómo podemos crear nuestras aplicaciones. Y se creó en la versión Lollipo, pero también empezó como a evolucionar y adaptarse a sistemas web. Sin embargo, también con las nuevas versiones de Android y las nuevas expectativas y necesidades de los usuarios, nació Material Temp, que es como una actualización a Material Design, pero rápidamente también fue reemplazada, por así decirlo, por Material U, que es la última filosofía de diseño. Y vamos de la mano a lo que es Jetpack Compose y la nueva forma de crear aplicaciones móviles. Sin embargo, Material U básicamente trae mucha inspiración y muchos elementos de Material Design. O sea que es como una nueva versión del Material Design, pero obviamente tiene muchos elementos que se relacionan entre sí. Esta nueva filosofía llegó con Android 12 en el año 2021. Y como les mencioné, es una evolución de Material Design, donde algo particular es que el diseño varía según las preferencias del usuario y le da mucho más relevancia al tema de animaciones y al tema de formas dinámicas, buscando así darle mayor expresividad a las aplicaciones móviles. Y además, una característica muy particular es que la aplicación puede variar según las necesidades de la configuración del usuario. De ese modo, si yo tengo un fondo de escritorio de un color rojo, pues el color de mi aplicación también puede ser adaptada a ese color rojo. Si cambia en azul, pues la aplicación va a cambiar a tema azul. Lo que da muy de la mano a las preferencias del usuario. Como lo mencioné, la filosofía de diseño está claramente definida, ha tenido diferentes actualizaciones y obviamente va a seguir teniendo actualizaciones a medida que vamos evolucionando en el desarrollo de aplicaciones y salen nuevas versiones del sistema operativo. Sin embargo, la base es la misma. Siempre buscan realizar cada vez una mejora y mayor personalización para el usuario. Sin embargo, no debemos tener solamente presente la filosofía de diseño, sino la integración con diferentes elementos en torno a unidades de medida, en torno a componentes gráficos y la forma de visualizar esos componentes. Por eso lo que tenemos que tener muy claro es cómo podemos construir nuestras aplicaciones. Recuerden que les había mencionado en otros videos que en ese momento está creciendo el tema de Jetpack Compose. Sin embargo, para este curso vamos a seguir trabajando con los archivos XML para separar la interfaz gráfica del usuario con la lógica que viene estando dada por los archivos .kt, que serían el código en Kotlin. Por esa razón nosotros vamos a seguir haciendo uso de esos ficheros XML para crear las interfaces y lo que voy a explicar en este video está apuntando hacia esos archivos. Y algo también clave que debemos conocer es que una interfaz contiene unos elementos que se llaman los Views y estos a la vez están agrupados en elementos llamados View Groups. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más sobre qué son los Views y cómo los trabajamos en Android. Más adelante la idea es que podamos migrar el curso a lo que es Jetpack Compose pero por ahora quiero seguir trabajando con XML ya que todavía se utiliza bastante y aún hay algunas actualizaciones de Compose. Algunos de los elementos claves que acabo de mencionar son los Views. Los Views son esas vistas que componen la interfaz gráfica del usuario. Una vista puede ser un botón, pueden ser campos de texto, pueden ser esos diferentes componentes gráficos y se llaman vistas porque un elemento de tipo Button básicamente herida de una clase View. Y esta clase View es la que nos brinda una cantidad de propiedades que nosotros desde los botones podemos utilizar. Y a su vez si tenemos un componente de tipo texto también herida de la clase View y podemos hacer uso de las mismas propiedades. Por eso decimos que todos los elementos dentro de una pantalla o en la interfaz gráfica viene siendo un View. Y pueden ser creados directamente mediante código Java o código Kotlin o en nuestros archivos XML ya que Android precisamente facilita este proceso al tener esa separación entre las vistas y la capa de lógica. Y como lo menciono ahorita, esos componentes deben estar en un View Groove que básicamente son los layouts que nos permiten organizar el contenido o nuestras interfaces gráficas en la aplicación. Un layout define básicamente esa estructura visual, ese gestor de contenido de cómo van a estar agrupadas esas vistas, cómo van a estar agrupados esos componentes gráficos, indicando la manera en la que se pueden presentar en nuestras pantallas. También heredan de la clase View, pero el uso ideal es mediante los archivos XML. Eso en esta forma de separar las vistas con la capa de presentación. Tenemos una cantidad de Views disponibles, una cantidad de View Groups o layouts. El más común en este momento, porque cuando creamos una aplicación móvil con XML, es la que se genera por defecto, es el Constable Layouts, que básicamente permite crear diseños complejos sin tener tantos layouts anidados y es el que se brinda por defecto en nuestras aplicaciones. Otros layouts muy populares son el Linear Layout, que define una agrupación vertical de componentes o una agrupación horizontal. Así que cada elemento que agreguemos a la pantalla se va a ir agregando según la orientación que le pongamos. También tenemos el Table Layout, tenemos el Grid Layout, tenemos el Relative Layout, Frame Layout, Scroll View y otros layouts que nos van a facilitar esa gestión del contenido de nuestras pantallas o esa organización de los componentes. La idea es que en próximos videos podamos ver en detalle cada uno de esos layouts y cómo nos podemos aplicar. Sin embargo, para las personas que quieran empezar a adelantar, por aquí les voy a dejar un video del curso de Android con Java, donde trabajamos con cada uno de esos layouts y su uso no ha variado mucho. Voy a repetir los videos para esa secuencia de Kotlin, pero ustedes perfectamente pueden ver ese contenido ya que ahí se trabaja directamente en los XML. Algo que también es importante tener claro son las unidades de medida. Y eso es porque tenemos distintas densidades de pantalla, distintas resoluciones y es muy importante que todos los componentes gráficos que vayamos vinculando se muestren igual tanto en un smartphone como en una tablet. Por eso las unidades de medida nos van a ayudar a que esa información que estamos presentando en pantalla no difiera según la resolución en la que estamos trabajando. ¿Listo? No importa en qué dispositivo se encuentre instalada, sino que va a ser exactamente igual y va a conservar básicamente esa identidad visual. ¿Listo? En Android tenemos diferentes unidades de medida para brindar esas alternativas y esas unidades de medida son los pixeles independientes de la densidad, los pixeles independientes de la escala, los puntos, pixeles, milímetros y pulgadas. ¿Listo? Ustedes por eso cuando creen las interfaces gráficas van a ver que por ejemplo en un texto le pone un tamaño digamos 20 SP o en un botón podemos poner 20 DP y eso es lo que representa esa unidad de medida según el componente gráfico. Igual son cosas que vamos a ver más adelante pero es importante que ustedes tengan en cuenta este cuadrito donde está la información en detalle de lo que representan las unidades de medida. ¿Listo? Algo también importante es que los puntos, los pixeles, milímetros y pulgadas tienen soporte en Android pero dada la gran cantidad de dispositivos el uso de esas unidades no es que se recomiende mucho pues no van a brindar una solución genérica. Como alternativa se recomienda utilizar los DPs para los View ya que no importa la resolución va a ser ajustado según esa necesidad de pantalla. Y para los textos debemos utilizar siempre SP pues brinda una mejor solución al momento de cambiar el tamaño del texto y no se vea de forma poco estética en nuestra aplicación. Otro elemento clave es la clase R. La clase R es un archivo que se genera automáticamente cuando nosotros construimos el proyecto y lo que nos sirve es para poder tener asociados los identificadores de los componentes gráficos en esta clase. Allí van a estar alojados todos los IDs de todos los botones los textos todos los views que estemos construyendo para que yo los pueda capturar en la clase Java o en la clase de Kotlin ya que está centralizado todos los identificadores. Esta es una clase autogestionada ya que nosotros no tenemos que entrar a ella para modificar los IDs necesitamos agregar los IDs manualmente sino que cada vez que agregamos al XML un componente automáticamente se va a referenciar en esta clase. Ya les he hablado también de los archivos XML ya dijimos que ese permite la separación entre las interfaces y la capa de negocio y cuando nosotros creamos un proyecto en Android ustedes ven que siempre se va a crear dependiendo de si lo creamos con Java o con Kotlin se va a crear el archivo .java o el archivo .kt y normalmente creamos la clase main por defecto nos va a generar un main activity en este caso yo puse un main activity 2 y en ese se va a gestionar toda esa lógica de negocio pero a la misma vez se va a crear un archivo XML llamado activity main o en este caso lo tengo como activity main 2 donde se crea la interfaz gráfica y aquí ustedes ven el pantalla del proyecto donde se muestran los archivos y si miramos acá en el main activity tenemos el setContinView donde mediante la clase R buscamos el layout que se llame activity main 2 y ese archivo viene siendo este de acá que referencia a main activity entonces ya saben que acá van las interfaces gráficas y acá iría la lógica de esta pantalla y los eventos de los botones de los diferentes componentes que vinculemos ahí adicional veamos que en el archivo tenemos el constree layout que viene siendo ese view group ese gestor recontenido que es el por defecto y esto más adelante vamos a profundizar en él para ver cómo creamos nuestras aplicaciones y cómo referenciamos los diferentes elementos en ese layout y listo como les mencioné esta entrada ya se encuentra publicada en el blog aquí pueden encontrar toda la información que les acabo de mencionar pueden encontrar también los enlaces a la documentación oficial donde vemos un poquito más información sobre estos aspectos de diseño y sobre lo que es material design material view y otros elementos de interés listo pueden consultarla pueden ver todo este proceso y en el próximo video trabajaremos ya sobre los componentes gráficos que utilizaremos a lo largo del curso y listo como les mencioné son unos conceptos claves importantes a la hora de crear nuestras aplicaciones gráficas en Android ya con eso ustedes tienen claro cuál es la filosofía de diseño cómo es la estructura de una aplicación y ya estaremos preparados para el próximo video sobre cuáles son los componentes gráficos con los que vamos a trabajar espero que les haya servido espero que les haya gustado ahora con el que me muestren en el lado y nos vemos en la próxima oportunidad ¡Gracias!